Hola, muy buenas a todos chavales, aquí Carlos Amorante7 comentando y a todos os traigo un nuevo vídeo y en este vídeo os traigo la localización del fantasma de GTA V y lo único que tenéis que ir es ir a esta localización que voy a marcar en el vídeo y esperar hasta las 11 de la noche, que es cuando aparece ahí lo vais a ver, el fantasma aparece en esa roca del fondo, sobre una mancha de sangre y bueno chavales, esto es lo único que traigo en este vídeo, así que nada, like, comentar, suscribiros y adiós y bueno chavales, esto es lo único que tenéis que ver, el fantasma aparece en esa roca del fondo, sobre una mancha de sangre y bueno chavales, esto es lo único que tenéis que ver, el fantasma aparece en esa roca del fondo, sobre una mancha de sangre y bueno chavales, esto es lo único que tenéis que ver, el fantasma aparece en esa roca del fondo, sobre una pierna, con mujeres y bueno chavales, esto coin obedecer en esa roca del fondo, sobre una mancha de sangre